Este fin de semana Romina Malaspina cumplió con su promesa y salió con OSCU. Este fin de semana se dio la tan esperada cita que se venía postergando ya hace más de una semana entre la conductora del canal 26, Romina Malaspina, y el youtuber OSCU, que se hizo viral a raíz de este desafío que le propuso el youtuber a la conductora de cuántos likes necesitaba para tener una cita con ella y ella le tiró un millón como que no iba a llegar y llegó en menos de 24 horas, como que le cayó la boca en algún sentido. ¿Qué pasó ahí que está él tirado? Está como tirado así en la silla. Bueno, a lo largo de la cita pasaron un montón de cosas, algunas muy bizarras, otras que no tenían nada de sentido. La cita fue transmitida en vivo a través de la cuenta de Facebook de OSCU y Malaspina, mientras tanto, iba compartiendo contenido en sus historias de Instagram. A todo esto, en Twitter, el hashtag OSCU con Malaspina se convirtió rápidamente en Trendy Topic y los memes y comentarios no se hicieron esperar. Pará, Izzy, yo no te puse like para esto, ¿estamos hablando de Izzy? No, no, no. Ah, está, está, está. Perdón, Sofi. Está bien, no pasa nada. Acá le puse un meme. ¿Se comportó como un caballero finalmente, OSCU, o nos hizo el honor a los que le pusimos like, o no? Yo creo que sí, yo creo que se comportó como cualquier pibe de 21 años que, no sé, o sea, no sé, no estamos acostumbrados a este tipo de citas formales y mucho menos transmitidas con un millón de personas conectadas viéndonos a todos, ¿no? Bueno. Así que... ¿Se la bancó, bancó la parada? Sí, sí, yo creo que sí. Hay muchos memes con respecto a la cita. Sí. Pero bueno, dentro de este encuentro, las charlas fueron sobre la carrera de Romina, la afición a los videojuegos de OSCU y, por supuesto, el tema obligatorio del coronavirus que no podía faltar. Así que, nada. Después de que perdió la apuesta de Romina Malaspina, había como, como, bromear, había jodido con que iba a ser la novia de OSCU por 20 millones de likes. Pero después, bueno, la modelo aprovechó para descartar la posibilidad y dijo, era chiste, lo dije en joda, no podría estar de novia con nadie, la pasé muy mal en relaciones anteriores, está descartado eso por ahora porque me quiero prevenir. Bueno, dijo algo así y OSCU le contestó, te entiendo perfectamente, estoy en la misma con ambos parecidos. Che, ¿qué comieron? ¿Se puede saber? Sushi comieron. Y tomaron vino blanco. Con vino blanco. Sí. A todo esto, a lo largo de la, de la, de esta cita, pasaron cosas muy raras. ¿Cómo que? A ver. Nadie podía entender por qué OSCU no podía sentarse derecho, ni tampoco por qué una serie de amigos de OSCU fueron acercándose al lugar. En un momento, un kayak llegó hasta ellos, capitaneando por un supuesto fan que abrazó a OSCU apenas arribó al lugar. No puedo creer que sean novios, les dijo, y rápidamente Romina Malaspina negó que eso sea cierto. El visitante sorpresa agarró una empanada de la mesa, la mordió y le ofreció lo que quedaba a Romina, que después de negarse terminó comiéndose la empanada de este visitante extraño. Para cerrar el primer extraño encuentro de la noche, Romina le sacó una foto a los amigos. Como si esto fuera poco, un vecino del barrio se aproximó con nada más ni nada menos que una tabla de sor. Cosas que... Raras. Bueno, sí. OSCU se paró para saludarlo y casi se cae al piso. Efecto de algunos fondos blancos de vino. ¿Cuánto para? Bueno, ahí se me pasó. Quería ver cuántos views había en vivo en ese. Había más de un millón. ¿25 mil? ¿25 mil personas en el vivo? Ah, en Facebook. Sí, había más de un millón de tweets por lo que leí por ahí. Así que nada. Bueno, ¿alguna cosa extraña más? Yo vi como un recorte de amigos reaccionando. Sí, sí, fue raro. Después de la cena y con mucho menos distanciamiento, Oscu y Romina y sus amigos, los que estaban ahí, bailaron al ritmo de un DJ que se había acercado al lugar. Fue como que de repente todo el vecindario se acercó. Bueno, la cita se llevó a cabo en, ya te digo, creo que fue en el barrio privado del manager de Oscu, si mal no recuerdo. Mati se ríe. Muy bueno ese, muy bueno. Porque yo vi una foto previa que estaba Romina Malaspina con un nenito de remera blanca. El nenito de remera blanca. Esa. Ese nenito, ¿es Oscu? Sí. Uy. Hay muchos memes, esa foto decía, perdonen chicos, no había nadie quien cuida a mi hermanito, lo tuve que traer. Claro. Y ese tipo de cosas, sí, haciendo. Ahí están parados uno al lado del otro. No es que uno ya. No. Están parados uno al lado del otro. Así que sí. Hay uno clásico que dice, no sabía sentarse en la silla, labrada de Minecraft, se excavió con dos copas de vino y se fue a quebrar. Pero aún así, ahí va el mejor streamer que tuvo en la sita en vivo. Esta es la realidad, los representantes que tenemos de trapa, los streamers y los traperos. Trappers. Bueno, ahí está. Malaspina le llevaba una cabeza y media. Sí, sí, más o menos, sí. Era altísima. Está bien. Obviamente tenía unos tacos bastante... Bueno, ¿le sirvió a Malaspina? La verdad que no lo sé, desconozco, pero... Fue la damnificada de todo esto, ¿no? Claro, sí, sí. Yo creo que cumplió con su palabra y creo que ese era su mayor objetivo. ¿Qué era el cum? No, no, es un meme que está ahora, que es muy conocido. Muy bueno ese meme. Que dice, ay, amor, qué bueno. La pasé re bien en la cita, oscu, nos vemos. Y está la chica ahí, ahí ese coso. Como que le estaba hablando. Ah, es buenísimo. Ey, oscu, la pasé re bien, muchas gracias, chao, nos vemos. Yo me reía del otro, el que está como sentado raro, con la pata para arriba. Bueno, y la del cune es buenísima. La del cune es buenísima. Así que bueno, sí, el meme está ya también. Me hicieron reír, es muy gracioso oscu con Malaspina, cabeza y media, que le llevaba, y él sentado como podía, ¿no? Había un tema interesante, ahí trataron algo, digamos, voy a decir, bueno, ¿le puso pila o oscu? No, yo la verdad que no vi la transmisión entera de la cita, pero sí vi un momento en el que él estaba como muy entusiasmado, preguntándole por Minecraft hasta cuánto había llegado. Ella le dijo que había llegado, creo que al infierno, y dijo, uh, está bueno para jugar al Minecraft. Uy, bueno. Yo estaba, tipo, no, amigo. Bueno, amigo, las mil formas de perder una chance con Romila Malaspina, prácticamente, ¿no? Sí, más o menos así. Pero bueno, él consiguió lo que quería, ella cumplió con su palabra, y gracias a eso, y gracias al valor, a ese mensaje, a ese desafío que se le ocurrió, fue tendencia a nivel país. Estaban todos enganchados con la cita. Fue la gran decepción, ¿eh? La gran decepción de... Ay, no veo. Bueno. 99% de feo, 1% de posibilidad. Terrible. Bueno. Está bien. Listo.